qué tal amigos hoy te llegó el taller este pequeño compresor cito marca high power ahora sí que ha avalado por la marca o clan por lo que vemos 120 libras de presión un compresor casero 100% casero 100% fabricación china y pues el cliente está reportando pues que simple y sencillamente ya no avienta aire si vemos las características 25 litros de capacidad del tanque y achicamos la válvula de retención vamos a hacerle una prueba y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Asimismo, hay que ajustar las válvulas, digo la, bueno, la válvula, la laina que tiene acá y darle una limpieza para checar que esté sellando bien. Una pequeña asentadita las válvulas, la laina, el empaque de abajo vemos que sí está completo y vamos a tratar de conseguir este empaque. Gracias. 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 ¿Qué tal amigos?